Guacoba estilo rancho con leña de de nuez y vamos a usar una penca de maguey ahorita para cubrir nuestra carne cuando la pongamos en una olla esto es bien simple y bien rápido lo vamos a dejar como un minuto más o menos así por cada lado ok lo más lo que queremos es que se suavizan ahí está bien la penca de maguey vamos a retirar entonces lo que voy a hacer es apartar los pedazos voy a ocupar esto se lo vamos a poner aquí abajo así nada más así de simple no tiene que estar perfecto pero sí o tratar de cubrir el fondo ahora les voy a mostrar la carne que voy a usar entonces lo que voy a hacer es ya nada más salar la carne más o menos con bastante sal y voy a poner el cachete a un lado más o menos todo junto más o menos así la lengua y comentarles este es un pellejo que tiene aquí la lengua este no se lo voy a quitar ahorita hasta luego que esté cocida la lengua porque así es muy difícil de quitarle el pellejo el cuero y y posiblemente le cortes mucha carne a la lengua entonces ya cuando se coce es bien facilito de y se queda toda la carne intacta y sale la la piel sale bien facilito entonces así más o menos se puede acomodar esto voy a poner las costillas compré las costillas porque quiero que le dé el hueso que le dé un poquito de sabor extra a la carne entonces estas ya me lo no las pone a sal o sea que las costillas van a ser más o menos como sabor pero si se fijan esta costilla tiene muchísima carne entonces ahí nos va a servir como para hacernos unos tacos ahora la carne de de la res del pescueso lo vamos a cerrar también así más o menos la vamos a poner así ok entonces vamos a tratar de poner esto así alrededor no tiene que quedar perfectamente ni ya ensayada pero más o menos es la idea le ponemos esto encima y le voy a poner como unas dos o tres copas de agua a la mitad de la olla de agua más o menos unas dos copas lo que queremos es que se coza más o menos como a vapor pero hay que asegurarnos de que no le falte el agua y es todo tapamos ahora lo que voy a hacer es que ya voy a acomodar mis brazas pero ahora están muy calientes y no se ocupa tanta lumbre esto más bien es de cocinarse a vapor lentamente para que quede la carne y suavecita lo que voy a ir haciendo es que le voy a ir arrimando las brasas conforme lo vaya ocupando vamos a hacer la salsa roja 3 jitomates 2 chiles serranos todo está hervido muy bien hervido le voy a poner muy poquita agua si ahorita ocupo más le pongo más lo que quiero es que quede espesa porque como va a ser para tacos no quiero que quede aguada para que no me remoje la tortilla entonces ahí tienen los chiles el diente de ajo se lo voy a picar un poquito porque si no a veces el licuadero no lo muele más o menos así la sal se la vamos a poner al gusto se la voy a poner más o menos así quedó picosa la vamos a hacer aquí vamos a hacer la salsa verde y vamos a poner la licuadora la cebolla los chiles un chile rojo un chile verde y los tomatillos ok aquí vamos a hacer lo mismo le vamos a poner un poquito de agua muy poquita para que nos quede espesa entonces vamos a agregar los chiles cortidos los chiles en escabeche la pizquita de la consomé de pollo el cilantro aquí vamos a hacer lo mismo con el ajo el ajo crudo y un chile de serrano crudo también lo vamos a hacer para ayudarle a la licuadora para que lo muela la pizquita a hacer al gusto así y vamos a licuar quedó espesa y vamos con el pico de gallo un chile serrano picado el cilantro la cebolla el jitomate que es lo que vamos a hacer bien simple nomás lo vamos a a combinar ya todo así sal al gusto un poquito se combinen bien todos los ingredientes y así lo vamos a dejar y lo que vamos a ocupar para nuestros tacos cebolla y cilantro ya tenemos todo listo todo es opcional pero pues es más o menos como se acompañan a unos tacos como ven ya lleva casi dos horas la carne aquí ya está casi casi cocida si se fijan el hueso de la costilla ya se está despegando y la carne miren ya está suavecita entonces lo que voy a hacer es que la voy a volver a tapar y ya no la voy a poner a no alumbra ni nada nada más tengo que chequear que no se me acabe el agua para que no se me queme la carne vamos a calar hacer unas tortillas de mixtamasa de los quesitos a ver como nos quedan lo que nos vamos a comer ahorita ay 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 se mira bien rico y huele bien bien delicioso vamos a empezar por partes si se fijan esta es una costilla miren la vamos a despegar de aquí ya podemos hacer un taco que es lo que vamos a hacer como ni siquiera se corta miren ni siquiera se corta se deshebra la carne bueno este es un taco de costilla de aquí se hace un taco de costilla así nada más le voy a poner lo que supuestamente lleva lo que a mi me gusta poquita cebolla cilantro y mi salsa preferida y mucha vamos a probar aquí el sabor del maguey de la panca de maguey y del humo de la leña con su permiso no se les antoja entonces vamos a buscar la lengua se acuerdan que les dije al principio que esto se le iba a quitar ya luego que estuviera cocida la carne y ahorita lo vamos a hacer voy a decir más o menos como le vamos a quitar la piel nada más ocupamos este pedacito esto es lo que le vamos a quitar porque está muy duro entonces miren así de simple esto es piel es pellejo esto no se puede comer lo que vamos a hacer aquí es le podemos cortar un pedazo así que está bien ya que hacemos un taco lo podemos picar en cuadritos igual entonces pues nos vamos a hacer un taco de lengua así nada más o lo puedes picar contigo que viene haciendo lo mismo un poquito cilantro un poquito cebolla ahora vamos a usar salsa roja ya si era va para adentro no falta el cachete miren este es el cachete así se ve así podemos hacer un taco o lo picamos ahí está así de simple aquí viene el taco estrella porque porque voy a hacer un poquito de toda la carne va a quedar un poquito más grande pero un pedacito de lengua si le falta maciza ya le pusimos costilla ya parece que es todo se acuerdan de las tortillas esas que hicimos de hace rato miren una tortillita acabamos de hacer así nada más está bien suavecita miren no se quebra y tiene un sabor increíble de que le vamos a poner aquí por lo que quieras mira un poquito pico de gallo cilantro y sobella ya no pero le vamos a poner poquita salsa de esta y poquita salsa de esta otra así no más se te antoja por lo que no pero no ahí no más me lo tengo que acabar porque está súper delicioso ¡Gracias!